Bien, entonces debemos demostrar una fórmula para calcular la aceleración en términos de una fuerza incidente en cualquier ángulo de rotación teniendo en cuenta la fricción cinética. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el dibujo del sistema. Digamos que tenemos una caja con una superficie que genera rozamiento. Vamos a asumir que el objeto se está desplazando en el sentido positivo. Vamos a tener un desplazamiento en X y vamos a tener un ángulo de desplazamiento. La fuerza de fricción, por definición, siempre se va a oponer al desplazamiento. Y eso lo podemos definir fácilmente planteando que el ángulo de la fricción siempre va a ser el negativo del ángulo del desplazamiento. Siempre va a ser 180 más el ángulo del desplazamiento. Eso nos asegura, por definición, que siempre que tengamos un desplazamiento en una dirección, la fuerza de rozamiento va a actuar en la dirección opuesta. Sin embargo, el problema con este ejercicio radica en que vamos a tener una fuerza incidente que puede estar dada en cualquier dirección. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues que cuando cambiamos la dirección de la fuerza incidente, también vamos a afectar a la normal. Y si afectamos a la normal, vamos a afectar la magnitud de la fuerza fricción. Por lo tanto, los cambios en la dirección, la fuerza incidente, van a afectar la magnitud de la fricción. Este es el problema en el que nos vemos abocados en este denunciado. Eso implica que deberemos demostrar nuevamente cómo se definirían las fuerzas en Y, teniendo en cuenta esta variabilidad de la fuerza incidente. Entonces será, la suma de fuerzas en Y debe sumar cero, por definición, y va a ser igual a la fuerza incidente en Y más la normal en Y. Eliminamos las Y multiplicando por el seno del ángulo respectivo, el ángulo de la fuerza incidente y el ángulo de la normal. Y no podemos olvidar, pues, la fuerza peso. ¡Ah! Casi la he estado olvidando. Entonces hay que sumar la fuerza peso o fuerza gravitacional en el eje Y. Y quitamos la Y multiplicando por el seno del ángulo gravitacional. Hecho esto, entonces los ángulos notables son los del ángulo gravitacional, que es 270. El seno de 270 es uno negativo. El ángulo de la normal es 90 grados por definición en un plano horizontal. Y el seno de 90 grados es uno positivo. Despejamos la normal, pasando la fuerza peso a sumar y el componente de la fuerza incidente a restar. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Con lo que obtenemos una forma más general de la normal, en términos de una fuerza incidente que puede estar dado en cualquier ángulo. Con este valor de la normal podemos calcular cuál será la magnitud de la fricción pura. Que va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal. Pero no podemos olvidar que esa fricción también debe tener una componente en X, que es donde está la dirección o el signo de la fuerza de fricción. Que va a ser igual a la magnitud pura de la fricción multiplicada por el coseno del ángulo de fricción. Comencemos entonces haciendo el análisis de esto. Recuerde que el ángulo de fricción, por definición, va a ser igual a 180 más el ángulo del desplazamiento. Cuando procesamos el coseno de 180 más el ángulo dado, podemos convertir ese 180 como un valor negativo que sale de la función trigonométrica. Por lo tanto, podemos expresar la fuerza de fricción en X en términos del ángulo del desplazamiento. Tenga en cuenta que es el ángulo del desplazamiento. No es ni el ángulo de la velocidad, ni siquiera es el ángulo de la aceleración o de alguna fuerza. Es del desplazamiento. Hecho esto, reemplazamos lo que vale la magnitud de la fricción en términos del coeficiente de fricción y la normal. Y finalmente, reemplazamos la normal por lo que valdría en términos de la fuerza peso y el seno del ángulo de la fuerza incidente neta. Con lo cual, ya tenemos el valor de la fuerza de fricción en X, que es una función ya bastante compleja. Pues estamos teniendo en cuenta una mayor cantidad de variables en esta situación. Hecho esto, ya lo único que queda es hacer la suma de fuerzas en X. Entonces, la suma de fuerzas en X va a ser igual a la fricción en X más la fuerza incidente en X. Entonces, nos deshacemos de las X multiplicando por el coseno del ángulo para la incidente y reemplazamos la fricción por lo que hemos venido demostrando. Bueno, de hecho, esta fórmula la podemos simplificar un poco multiplicando este negativo por todos los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Para que quede un poco más elegante. Y ahora sí, reemplazamos. Y la fuerza de fricción en X, entonces, por el coseno del ángulo de incidencia. Ya lo único que queda es reemplazar la fuerza neta por el producto masa por aceleración en X. Y vamos a obtener dos despejes típicos. El de la aceleración, que es el que ya está cerdido a boca de jarro, que es pasar la masa total a dividir. Y el de el coeficiente de rozamiento, que es pasar a restar este término. Y luego pasar a dividir todo este término. Con lo cual obtenemos dos ecuaciones mucho más poderosas para resolver ejercicios aparentemente simples que involucran la fricción cuando hay dos fuerzas. La fuerza fricción, que siempre se opone al desplazamiento. Y una fuerza incidente que puede variar rotacionalmente. Y una fuerza peso que siempre apunta hacia abajo a 270 grados. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de Newton. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!